Madres Emprendedoras, episodio 134. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos este jueves 28 de marzo del 2019. 2019, ¿cómo pasa el tiempo? Ya se acaba el mes de marzo. Y este podcast lo vamos a dedicar a todas aquellas mujeres que se abren camino y específicamente las que se abren camino en el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque una de las noticias que hablamos en el segmento va a ser de ello. Así que a todas aquellas mujeres que están ahí en ese sector, haciendo protagonistas y aportando ese sector, desde aquí un saludo y dedicado el podcast. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Como les decía, vamos a revisar noticias sobre cómo la mujer se abre espacio en el sector de la construcción, como también hay una pyme, es una startup que se llama Edit, que está dejando como 8 mil plantillas, acercando más al usuario el tema del diseño gráfico y más temas sobre negocios online. Pero claro, no sin antes, permítanme dedicarles, bueno, ya dediqué el podcast, invitarles más bien dicho, a que visiten los cursos en katiaman.com. Estamos con dos en las clases número 9 del curso de primeros pasos del emprendedor, que es cómo vamos a ir revisando qué es lo que tú quieres hacer de tu vida. Ya habíamos visto todas las diferentes facetas, las cuatro facetas importantes que del emprendedor hemos organizado y cuestionado los paradigmas de pronto negativos que nos limitan. Y ahora es cuando, y también he hecho una introspección muy importante, ahora vamos a ver cómo podemos ya identificar a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que más nos gusta y nos apasiona. Y en el curso de marketing básico, en la clase igual número 8, vamos a ver esas bondades y los beneficios de aplicar un marketing colaborativo en nuestros emprendimientos y en nuestras empresas. Y bueno, pues ahí queda planteada la invitación. Recuerden que estamos con el 50% de descuento y esperando pues que se acerquen y se suscriban. Recuerden que por 10 dólares inicialmente, pero ahorita serían 5 dólares para acceder, 5 dólares mensuales de por vida no van a poder acceder. Ojo, a todos los cursos que vamos a lanzar de aquí en adelante en kateman.com. Esta academia online de emprendimiento, concursos para emprendimiento, marketing, ventas y ese equilibrio que necesitamos. Y bueno, ya está planteada la visita allá, así que revísenlo por favor que realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, ahora sí vamos a entrar con las noticias. La primera nos trae la crónica del pajarito. Me parece un nombre súper especial. Pero bueno, aquí dice, ¿cómo montar un negocio online y no morir en el intento? Pues actualmente lo que no está en internet no existe, dice, este editorial. Por ello, los negocios también han tenido que empezar a moverse por la red y han pasado a denominarse negocios online. Antes de empezar con los consejos, es importante conocer exactamente la terminología en este sector. Lo primero que debes saber es la diferencia entre un sitio web normal y un negocio online. Un negocio online conoce la fórmula para conseguir, generar y atraer a nuevos visitantes, estudiando obviamente quiénes son, qué buscan en tu página y qué necesitan de tu negocio. Además, sabe cómo convertirlos en clientes potenciales a los visitantes de la página y así cumplir con los objetivos predefinidos de la empresa o corporación o del emprendedor como tal. Esto se consigue estando en continua expansión, mejoría y reciclaje, ya que tantos el perfil de los nuevos visitantes como el de los clientes ya fidelizados va variando. Comprendiendo y llevando a la práctica estos pasos, conseguirás que tu negocio online cada vez sea más eficiente. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar a cabo estos puntos? Señala aquí el artículo. Para hacer que la gente sea la que busque tu página, debe ser atractiva. Tiene que invitar a entrar en ella, ¿no es cierto? A la gente invitarla a entrar. Esto se puede hacer mediante, por ejemplo, videos correctamente editados y tratados, ya que como dice el dicho común, una imagen vale más que mil palabras. Y si la imagen está en movimiento, eso conlleva a que las palabras se lleven de mejor manera. En el sitio web haberlo.es, ya saben lo importante que son los videos y tienen una selección de 20 programas gratuitos para la edición de videos. Debo echarle un vistazo acá. Otro de los puntos claves es rodearte de personal calificado y eficiente y obviamente muy profesional. Si lo haces, tendrás una página web de calidad a la par que dinámica, lo que sumará muchos puntos en la construcción del negocio. Lo primero que tienes que hacer para buscarlos es decidir cómo quieres que sea. Es decir, si quieres un sitio web moderno y que tenga una plataforma WordPress como base, te interesan los servicios de algunas empresas. Ya que como son, y bueno, hay algunas empresas en el mercado, ¿no? Y estas empresas por lo general deben brindarte que sean especializadas en el tema. A manejar un diseño inteligente, la programación de las páginas con tecnología de punta innovadora, por lo que la obsolescencia no será un problema al que haya que enfrentarse. Ahora bien, una vez creado el sitio web, deberemos centrarnos en el uso de una estrategia, ojo, estrategia digital, es que es así para lograr el éxito absoluto. El marketing digital es la implantación de estrategias de comercio aplicadas en los medios digitales, es decir, en la web. En estas estrategias entran en juego nuevas herramientas tan importantes en la red como son la inmediatez, la fugacidad de los mensajes, la medición real de la efectividad de estas estrategias, la constante aparición de nuevas redes, e incluso el uso del email. Puedes ver una serie de consejos, aquí también nos deja unos enlaces, para ver esta herramienta para que puedas hacer email marketing. Además de todo lo anterior, no hay que olvidar que comenzar un negocio, es decir, emprender, no es para débiles de corazón. Esto se debe a que el negocio no es realmente consolidado, no está realmente consolidado, y que empieza y que comienza a tener éxito en un mundo muy estresante, y que prácticamente ocupará y robará todo tu tiempo y atención. Ahora bien, si consigues poner en marcha los consejos anteriores, sumados a tus propias habilidades, vivencias y dedicación, conseguirás vivir una gran experiencia en lo personal, y tendrás un gran éxito en lo profesional. Esta es una noticia traída de la crónica del pajarito, sobre cómo montar negocios online. Quedan las notas, los links en las notas del programa, y bueno, tomar en cuenta que, ojo, recapitulando un poco, el tema de la estrategia online sí que es clave, obviamente mezclado como decía, y es lo que vemos en el curso de los pasos del emprendedor, pero es que me tienen que disfrutar, porque con eso partimos, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, combinado con estudiar estas estrategias, y sí que al inicio te demandan, no es que porque sea online, no lo debes tomar en cuenta, pero sí que hay que estar a la vanguardia, tomando en cuenta una verdadera estrategia online. Bueno, vamos con la segunda noticia, y son los 20, no miento, la segunda noticia es, el auge de los negocios online en España, obviamente esta noticia es traída de NuevaTribuna.es, el pasado año hubo un incremento notable del comercio electrónico en España, esta información se puede constatar al revisar las cifras publicadas por el portal de la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los datos registrados en el segundo trimestre del 2018, reflejan que hubo un incremento solamente en ese periodo del 27.2% interanual, los reportes de ingresos registrados por este concepto reflejan cifras, ojo, superiores a 9.300 millones de euros. A nivel nacional, ha crecido el número de empresas basadas en el modelo e-commerce, en diferentes campos, muchas de ellas inicialmente eran reacias a usar ese efectivo método, en algunos casos por el tipo de mercancía que ofertaban. Sin embargo, se ha podido comprobar que este tipo de operativa sobrepasa las barreras físicas y al aplicar estrategias idóneas, superan las ganancias reportadas por los métodos tradicionales. Un ejemplo claro de esto son la venta de sofás en línea, y aquí pone un enlace. Qué interesante, ¿no es cierto? Tomar en cuenta esta iniciativa. Vamos con el resto de la noticia. El auge de los negocios son sectores como las agencias de viaje, los operadores turísticos, el transporte aéreo, los comercios de ropa, de vestir, ocupan los primeros lugares en el ranking nacional. No obstante, actualmente ha sido notable el avance que en este campo ha tenido otras categorías de negocio, que anteriormente no se habían desarrollado o no habían desarrollado una reputación en el Internet. Tal es el caso de algunos productos de descanso como colchones, sillones, almohadas, somiers o sofás, lo que para muchas personas resultaba en los inicios un tema complejo de llevar a cabo, hoy en día es una realidad tangible. independiente del tipo de producto que se oferte, está aumentando la notoriedad de registro de compras efectivas a empresas que se dedican a comercializar por Internet esta clase de productos. Y aquí por ejemplo, una tienda online sofás como caso de éxito, como el caso de éxito, vale la pena hacer referencia a la sociedad denominada El Rincón del Sofá, la cual opera satisfactoriamente en el sector e-commerce de venta de mobiliario bajo su nombre Tu Tienda de Sofás. Esta empresa ubicada en Valencia cuenta con más de 20 años de experiencia, ha sabido posicionarse en el mercado online con sus variados productos. El incremento de sus ventas ha estado marcado por el trabajo continuo que ha venido realizando desde su tienda online de venta de sofás. Esto les ha permitido tener una comunicación rápida, directa con los clientes, desde la comunidad de su casa, sin importar su ubicación geográfica, ni la hora en la que se puede realizar la venta. Precisamente los avances tecnológicos y las nuevas formas de marketing les han posibilitado darse a conocer no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo. Unido a esto han empleado novedosas técnicas, entre ellas el envío de videos o pruebas de tapizados que han contribuido a aumentar su credibilidad entre el público objetivo. Wow, este tema de contenido es importantísimo en el internet. Esto es como un comentario mío. Sigamos. Las limitaciones que han sufrido muchos vendedores de productos dentro de su sector han sido desafiadas con el éxito por su modelo de negocio. Así, esta iniciativa ha sabido convertirse en un referente a la venta de sofás online y otros artículos de descanso que oferta la empresa. De este modo, en la actualidad, este canal se ha convertido en prioritario para dar a conocer su mercancía. Al acceder a la tienda, es posible disfrutar de información detallada de cada uno de los productos. El proceso de compra es rápido y seguro. Asimismo, brinda la facilidad de realizar pagos de diferentes formas, financiado por tarjeta, por transferencia o por PayPal. Además, es posible anular la compra previo al plazo previsto para realizar la entrega. Entre los productos que ofrecen, que también entregan a domicilio en toda España, se encuentran los... Perdón, se me movió esto. Caramba. Las benditas publicidades. En todo caso, aquí, para consideraciones finales, podemos decir que en esta nueva era de negocio se puede verificar que la realización satisfactoria de compras por Internet se ha ido incrementando en España. Existen empresas que tradicionalmente han ocupado las primeras posiciones en estos estudios. Sin embargo, muchas compañías de productos habituados a aplicar métodos tradicionales de compra y venta han incursionado satisfactoriamente en el comercio del e-commerce. De hecho, han logrado aumentar su reputación entre sus clientes, así como un trabajo individual y personalizado con los mismos. En suma, el auge del comercio electrónico se basa en parte en el alto grado de satisfacción de los clientes. Este ha permitido no solo mantener todos los beneficios que reportaban los negocios en el pasado, sino otros tangibles que facilitan la culminación exitosa de los procesos comerciales a cualquier hora, desde cualquier lugar, obviamente. Por lo tanto, la inclusión de todo tipo de mercadería en los registros digitales ha ido creciendo en los últimos tiempos. Y se espera que lo haga hasta acopar todos los sectores del negocio. Miren qué interesante. Esto es en España. Aquí en Latinoamérica estamos todavía por desarrollar. Así que, ojo, este aquí como un tema mío. Tomar en cuenta que hay una posibilidad de que tu propio negocio lo puedas poner de manera online. Sí, se puede. Esta es una noticia traída de NuevaTribuna.es que dan las notas en el enlace, en los enlaces del programa. Vamos con la noticia de la que les había dicho, la Startup Edit, se llama Edit, acerca el diseño gráfico con más de 8000 plantillas online. Qué interesante. Son tres jóvenes, aquí está una foto de ellos con sus camisetas y puesta la publicidad Edit. ¿Qué dice? La Startup Edit pretende facilitar el diseño gráfico a todos los emprendedores a través de una selección de más de 8000 plantillas organizadas en 25 categorías para diferentes usos como las redes sociales o la publicidad. Edit se ideó a finales del 2019 con el propósito, ojo, qué interesante, esto ayuda muchísimo el internet, democratizar el diseño gráfico mediante la reducción de costes de tiempo y dinero, así como para brindar una autonomía a emprendedores que necesiten hacer uso de estas prácticas para su negocio. Han explicado el fundador y el consejero delegado de la Startup, Daniel Rodríguez, a una entrevista en EF Emprende, porque esta noticia es de EF Emprende. La tecnología de esta plataforma online es similar a la que ofrece el famoso editor de gráficos Adobe Photoshop, pero en su lugar se ha destacado Rodríguez que presenta unas características de uso más accesibles e intuitivas. En este sentido, el joven emprendedor ha asegurado haber estudiado con detalle diferentes tipos de negocio para saber qué se necesita publicar y así prediseñar varias versiones acordes a cada situación en concreto. Para restauración, por ejemplo, disponen más de 900 plantillas, con la que poder confeccionar desde lo más esencial, como la carta del propio restaurante, qué tal, o el menú del día hasta el horario, promociones y o descuentos. Hemos hecho colecciones con unos 15 diseños que siguen una misma línea corporativa, de forma que los emprendedores ya no necesiten contactar a diseñadores, simplemente seleccionan el modelo que necesitan y lo editan con un par de clics a apuntado Rodríguez. Otro de los fuertes de Edith, que es esta empresa, ha señalado su fundador es su banco de imágenes, fuentes y recursos 100% gratuitos y sin derechos de autor. Qué interesante, que los usuarios pueden incorporar en sus propios diseños. En la actualidad, la plataforma web alberga a 50 mil usuarios en la versión gratuita y de cara a este año, Rodríguez, junto a sus socios, Ernesto Carvalidio y Gerardo Sescos y el inversor Luis Kruk, aspiran a alcanzar a millar de clientes de pago. A través de una cuota mensual, aquí está un member Cipside, de los que yo les hablo, cuyo precio oscila entre 10 y 13 euros según la modalidad de abono elegida. Tener todo tipo de perfiles, desde gamers, youtubers, que buscan crear su caricatura de YouTube, hasta empresas de comercio electrónico, community managers, clubes de fútbol y sobre todo restaurantes y centros de estética, ha precisado el directivo. En España, solo un 10% de los usuarios que son premium se hacen premium. En abril, Edith cumplirá dos años de vida desde su lanzamiento en el 2017 y gracias a su carácter online ha podido llegar a países latinoamericanos como Chile o Argentina, así como a los mercados anglosajones de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Ahora, el fundador del web de diseño gráfico plantea conseguir una ronda de financiación para crecer en estos mercados y el resto de España, en los que ve mayor facilidad a la hora de captar clientes y así convertirse en una empresa a nivel global. El coste del marketing en Estados Unidos se multiplica por 5, sin embargo, al contrario de lo que ocurre en el mercado hispano, son usuarios que prefieren pagar por el uso que hacen de este tipo de herramientas, ha apostillado el fundador. De hecho, Rodríguez ha destacado que por el porcentaje de paso de usuario de premium a premium en España es un 2%, mientras que en los Estados Unidos ya está en un 17%. Edith lanzará una escuela online de diseño gráfico. Durante la entrevista, Rodríguez ha anunciado además que dentro de poco va a lanzar la escuela de diseño online Edith, que reunirá 30 videos tutoriales que expliquen las funcionalidades de la plataforma a todo tipo de niveles y usuarios. Por el momento cuentan con un blog que ofrece guías de diseño y marketing para empresas, indecisas sobre qué contenido deben publicar, así como su emplazamiento publicitario más adecuado. Rodearse del talento para ir mucho más lejos. Con más de una década de experiencia en internet y emprendimiento, Rodríguez ha advertido la importancia de rodearse de talento a la hora de poner en marcha cualquier negocio. He aprendido a buscarme socios que me complementen porque a pesar de ir más lento que en solitario, conseguir un equipo que hace cosas que tú no sabes, perdón, te permite ir mucho más lejos, ha añadido. Qué interesante noticia, quedan ahí en las notas del programa, así que revisarlo, me parece súper regia. Y vamos con la última noticia, la que les había comentado, cómo la mujer tiene un mayor espacio en la construcción. Esta noticia viene de la revista Líderes de Ecuador. Bueno, veamos esto. La participación de las mujeres en todas las áreas de la construcción es un hecho en el país. Según Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, el sector genera el 6% de empleo nacional. Dos de las constructoras que han incorporado personal femenino desde el operativo a lo ejecutivo son Holcim y Uribe Ansuarskoff. En la primera trabajan 137 mujeres, un total de 980 empleados. Las mujeres representan el 31% de los niveles gerenciales y jefaturas. En el área operativa hay 32 trabajadoras. En el 2013 esta cifra era apenas de 8, pero ahora se ha cuadruplicado, explica Alejandro Muñoz, técnico de Holcim. Estas personas realizan tareas para el control de las mezcladoras de cemento, mixer o actividades en el área de la producción. Tatiana Viracocha es ejemplo de una de las jefes de planta de Holcim en Ecuador. Su primer cargo en la empresa fue un laboratorio. En este lugar le tocó incluso cargar carretillas. Ella consideraba que la inclusión de género, que también es una política de la compañía, es clave para cualquier actividad productiva. La diversidad de género es el camino para obtener resultados sostenibles. Holcim en Ecuador fomenta la diversidad y de esta manera los resultados económicos son siempre mejores, señala la firma. Las empleadas aseguran que se sienten valoradas por sus aptitudes y aportes a la compañía. En el proceso de inclusión, la firma se ha enfrentado a muchos retos. Atraer, impulsar y retener el talento, desarrollar programas de liderazgo, concienciar sobre el acoso, etc. Fueron algunos de ellos. En este marco se desarrolló el proyecto Mujer Liderazgo, que busca el desarrollo del personal femenino. Sonia Gordo, operadora del Mixer de la planta Quito Sur, destaca el haber crecido como profesional en su lugar de trabajo. Uribe y Schwarzkopf también cuentan en su nómina con mujeres en diferentes áreas. Incluida en la operativa, su proyecto Mujeres de Altura ha permitido que más de 60 mujeres alcancen una alternativa de trabajo en obra. En un compromiso que Uribe y Schwarzkopf lleva adelante para reafirmar la responsabilidad con las mujeres, capacitándolas y abriendo fuentes de empleo en obra a aquellas que son cabezas de hogar o están en situación de vulnerabilidad. Dice la web del proyecto. Ahí también se explica que está abierto para trabajadores, trabajadoras menores de 45 años. Tommy Schwarzkopf, presidente de la compañía, explica que tras dos meses de arrancar con la iniciativa, se ha demostrado que las mujeres pueden desempeñarse normalmente en sectores tradicionalmente ocupados por hombres. Es la capacidad y no el género que nos acompaña. ¡Qué interesante! Hasta la fecha, la firma ha recibido más de mil aplicaciones de mujeres para participar en el proyecto. La presencia de mujeres en obra ha subido de un 2 a un 7%. La meta de la empresa es que a finales del 2019 el alcance llegue al 10%. Y a través de la iniciativa garantizan un entorno libre de acoso sexual y laboral en las obras. La violencia, sin embargo, sigue existiendo en el mundo en todos los entornos. Ecuador, según detalla ONU Mujeres, es un país en el que el 40% de mujeres cree que es normal ser violentadas dentro del hogar. En el mundo, una de cada tres será víctima de violencia física o sexual al menos una vez en la vida. ¡Qué interesante! Bueno, bueno, así que mujeres empoderadas al poder, miren, así que este tema de por más que se diga que es difícil, todo ahí está, que las mujeres cada vez van ganando más espacio en el sector de la construcción. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Siempre en algunas noticias me extiendo, pero son noticias que sé que les va a ayudar o les va a aportar. Noticias variadas de todo índole. Así que les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme. El podcast en las diferentes plataformas, ya lo saben, iVox, iTunes, Spotify, Google Podcast. Bueno, en fin, por seguirme en YouTube. Y gracias también por suscribirse a los cursos. No se olviden también, aquí este Membership Site propone, sé que estamos comenzando, pero propone contenido de calidad para guiar y apoyar a todas las emprendedoras, y en general emprendedores como tal. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en otro segmento de Mujer vs. Emprendedora. Nos vemos. Un abrazo y un beso. Chau, chau. 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 Chau.